¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Todo lo que tenemos que pasar para venir a ver el salyaguito. Todas las trampas que tienen aquí, vos se hubieras pasado aquí ve, mejor aquí ve, hay más fácil, ven todo eso para que uno no pase, aquí se puede pasar mejor ve, si aquí puedes bajar ahí por el palo, por el palo ese no se puede, aquí sale, ¿Aquí sale mejor ve? ¿Qué hizo? Ya hizo, ya hizo. Todas las trampas que tenemos aquí. Pero ahorita ya, ¡ay! Vamos de regreso. Estamos de regreso del mirador del santiaguito. La verdad que es una vista impresionante, miren, esa vista del volcán es algo único, la verdad que no todo el tiempo uno puede venir a ver esto. Lo único que es que el regreso sí está un poco difícil, porque bajamos bastante y ahora todo el regreso es para arriba. Y no se puede, en bicicleta, bajar sí, pero subir ya está un poco difícil. Miren, miren, también viene ahí ve, sufriendo para arriba. No sé, no escuché, tal vez es la mía como frené aquí. Pero vale la pena, gente. Está largo, pero muy bonito. Miren, miren, miren. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese fue? ¡Ya nos íbamos de trompa! Nos caíen un poco Nosotros como si nos ocurrieron bien un poquito Es que si frenados no nos mordían Pues casi me voy al barranco Esquivando los hoyos y que? Si hoyos Es que ahí en la curva se hubieran parado Es que no estaban ahí los chuchos ¿De dónde salieron? Desde allá abajo Ya habíamos pasado y cuando... Ya habíamos pasado y cuando... Ya habíamos pasado...